Bienvenidos nuevamente a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy tenemos otro capítulo doble de Invencible. Pero antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del universo, Fernando Kennel. Muchísimas gracias Fernando por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí amigos míos, continuemos con la historia. El villano Omnipotus ha regresado. Él se arrepiente de haber subestimado a la raza humana en su primer intento de conquista. Pero ahora ha pasado meses absorbiendo la energía del planeta. Y se encuentra en un punto en el cual no puede ser detenido. Este es el momento perfecto para atacar a los terrícolas y conquistarlos. Y así lo ha hecho, los guardianes de la tierra han caído ante él. No hay nadie que pueda detenerlo. A excepción del nuevo equipo de Invencible y Dinosaurus. Dinosaurus le había ocultado el ataque de Omnipotus a Mark. Y él está un poco enojado, sobre todo porque sus amigos han sido lastimados. Pero Dinosaurus necesitaba a Invencible para crear canales de irrigación. Eso era más importante. Solo le avisó a Mark cuando los guardianes fueron derrotados. Cuando ambos héroes atacan a Omnipotus, el villano golpea duramente a Dinosaurus. Omnipotus está ofendido. Piensa que lo están subestimando, a pesar de que los cuerpos de sus enemigos derrotados abundan en el campo de batalla. Lo único que Invencible está haciendo es retrasar el proceso de drenado de energía de la tierra. Omnipotus toma a Invencible y se prepara para arrancarle el brazo. No obstante, Dinosaurus ataca al villano por la espalda. Y con las fuertes mandíbulas del reptil aplasta su cráneo, haciendo que la energía del villano sea expulsada por todas partes. Esto causa una terrible explosión. A duras penas, Mark puede sostenerse para no salir volando. Cuando el humo se disipa, Dinosaurus ayuda a Mark a levantarse. Invencible le pregunta si se encuentra bien, y extrañamente, el reptil está ileso. No obstante, están rodeados. Robot apunta su arma contra quien alguna vez fue su amigo. En estos momentos, Invencible es un fugitivo de la ley, y necesita que Dinosaurus y Mark se rindan inmediatamente. Por su parte, Invencible piensa que Robot está siendo malagradecido. Deberían darle las gracias. Ellos salvaron el mundo. Robot siente que este hecho quizás lo ayude en las cortes, pero no puede sacar a Invencible de la situación en la que se encuentra. Él liberó a un criminal. Sumado a esto, Dinosaurus destruyó una ciudad. Robot insiste, necesita que Mark lo acompañe al Pentágono. Y esto es algo que Invencible no piensa hacer. Así que toma a Dinosaurus y empieza a escapar. Horas más tarde, cuando todo se ha calmado, Invencible va a visitar a Samantha. Él lamenta haberse demorado tanto para venir a verla. El Pentágono estaba vigilando la casa. Samantha está enfurecida. No entiende qué está haciendo Mark. Está trabajando con un lunático que destruyó una ciudad entera. Ella no pensó que Invencible jodería las cosas de esta manera. Mark comprende a Samantha, entiende que no vea el punto. Y sabe que lo que Dinosaurus hizo estaba mal. Pero también sus planes le hicieron bien al mundo. Dinosaurus tiene planeado cambiar el mundo por algo mejor. Invencible piensa que las ideas de Dinosaurus son buenas. El único problema que había era su ejecución. Y Mark es capaz de arreglarlo. Ya lo ha hecho. Han estado ayudando a la gente en una escala mucho más grande. Samantha pregunta entonces por qué la hace a un lado, si ella puede ayudar también. Mark le responde que eso es parte del plan. Pero todavía no confía 100% en el dinosaurio. Él no conoce a Samantha y no sabe quién es Mark en realidad. Eve piensa que todo este plan le va a explotar en la cara. E Invencible lo acepta. Puede ser que suceda eso. Pero los beneficios que saldrían de eso, valdrían la pena. Y él está dispuesto a intentarlo. Mark está arriesgando mucho. Y ha considerado todo lo que está en juego. En estos momentos es un hombre buscado. Y no haría nada de esto si no supiera que vale la pena. Invencible cambia de tema. Se le hace peculiar que Samantha está usando el traje. Ella responde que estaba luchando con Kill Cannon. Lo que Samantha quiere contarle a Mark es que la Corporación Invencible está en el caño. Cecil todavía no ha hecho público el estado de Mark. Sin embargo, ella tuvo que suspender el servicio. Y están perdiendo clientes. Invencible responde que eso no está en su lista de prioridades. Pero deberían hacer algo sobre eso. Y en ese momento, un portal se abre y lo atraviesa Cecil. Él pide que no inicien problemas. Solo ha venido a hablar. No ha traído un escuadrón, a pesar de que pudo haberlo hecho. Mark le dice a Cecil que es obvio que no lo iba a atacar. Después de todo, Dinosaurus no está presente. Si él hubiera venido junto al reptil, era obvio que Cecil intentaría capturarlos. Mark sabía que Cecil estaba monitoreando este lugar. Y por eso vino aquí. Quería hablar con él. Cecil piensa que lo que Invencible está haciendo es una locura. Aún así, Mark defiende todo lo que ha hecho. Cecil ha visto los paneles solares. Eso ayudó a la gente, y ese proyecto solo nació gracias a Dinosaurus. Él hizo una cosa horrible e imperdonable, pero tenía razón al hacerlo. Invencible piensa que puede guiarlo. Puede prevenir que lastima a las personas. Y el reptil puede ayudarlo a que las cosas cambien de verdad y que la gente sea ayudada. Cecil responde de que primero estaba sorprendido de que Mark haya ido un paso delante de él y haya planeado esta reunión. Pero luego, al escuchar las palabras que salen de su boca, Mark le parece solo un niño inocente. Invencible no da un paso atrás. Él piensa que tiene todo bajo control y sabe lo que está haciendo. Samantha no lo ve así. Ella está aterrada. Hace algún tiempo, cuando Mark se enfrentó a Nisa, ella le prometió darle tecnología al planeta para mejorar las vidas de todos, solo si Mark le dejaba conquistar el mundo. En ese momento, Invencible no confió en los Viltrumitas. Samantha no ve la diferencia a la situación de hoy en día. De repente, la discusión es interrumpida. A Cecil le advierten que Allen el Unopano está llegando a la órbita terrestre. Mark se va a hacer cargo. Aunque Cecil le dice que no vaya, primero quiere conversar con él. No obstante, él tiene que ir. Y si Cecil envía un equipo, le pide que por favor lo retire. Habiendo dicho eso, Mark se va volando a una gran velocidad. Pronto abandona la atmósfera terrestre y en el espacio se encuentra con Allen y Oliver. A él le alegra mucho verlos. Ha pasado bastante tiempo. Mark está muy feliz de que su hermano esté completo. Se sorprende de que le hayan dado un brazo robótico y una pierna robótica. Pero Allen interrumpe la reunión. Estos dos han venido aquí por otra razón. Invencible pregunta que dónde están sus padres. Oliver quiere decirle la verdad, pero Allen lo interrumpe. Le dice a Mark que ellos se quedaron en tal escria. Pero por el momento hay mucho que discutir. Nolan le contó a Allen sobre el estatus de los Viltrumitas en la Tierra. Y Allen ha diseñado un plan y necesita contárselo a Mark. Así que eso hace. Y minutos después, Mark está indignado. Piensa que Allen ha perdido la razón. Aún así, Allen no se retracta. Él comprende la reacción inicial de Mark. Pero si recuerda las atrocidades que los Viltrumitas han cometido por todo el universo, esto podría ayudar. Oliver también piensa que es la única forma en la que pueden salvar al universo. Invencible no lo ve así. Si hay la mínima probabilidad de que ese virus afecte a los humanos, y parece que lo hará, no hay forma de que Mark deje que Allen haga esto. Mark sabe que los Viltrumitas erradicaron a toda la especie de Allen. Y le pregunta a él, ¿cuál es la diferencia de eso con lo que está haciendo él ahora? Allen responde que es diferente. Porque cuando los Viltrumitas se recuperen y tengan más soldados, van a reiniciar su misión de conquista universal. Y luego de eso, muchas más razas como las de Allen serán destruidas. Allen piensa que si tiene que causar la extinción de la humanidad para deshacerse de los Viltrumitas, eso es lo que va a hacer. La raza humana se convertirá en un digno sacrificio por el bien del universo. Invencible no es tonto y pronto deduce que la razón de que su padre no esté aquí es porque él no estaba de acuerdo. Allen no puede mentirle. Le dice que Omni-Man no veía el panorama completo, pero su hermano sí pudo. Invencible piensa que su padre es el que tiene la razón. Y Oliver, él siempre ha sido frío contra la vida humana. Mark no va a dejar que Allen realice su plan. Allen lo lamenta, pero tienen que hacer algo. Invencible ataca a Allen y le pide que por favor no se haga el sorprendido. Él sabía que no lo iba a dejar hacer esto. Es más, piensa que Allen, muy dentro de él, quiere que Invencible lo detenga. Pero Allen niega este hecho. Invencible se saca a su hermano de encima y le pide que por favor le ayude a detener a Allen. Hay gente en la tierra que él conoce y hay otros que son inocentes. Ellos no merecen morir. Pero Oliver responde que esto no se trata de ellos y Allen concuerda. Están gastando el tiempo. Esto debe hacerse ahora y debe hacerse rápidamente, antes de que los Viltrumitas se percaten de lo que sucede. Allen golpea a Mark en el rostro y le pide que deje que esto pase, que confíe en que esto es lo mejor. Por algo eligieron a Allen como líder de la coalición de planetas. Además, Nolan no pudo detenerlo. ¿Qué oportunidad tendría Invencible? Y es en este momento que el milagro sucede. Traj aparece. El regente de los Viltrumitas ayuda a Invencible a reincorporarse y le hace saber a Allen y a Oliver que él apoya 100% a Mark. Allen no puede creer que Traj está enfrente de ellos. Por su parte, al regente de los Viltrumitas le alegra ver a Allen y sobre todo también le alegra ver al traidor Viltrumita. Le parece que Oliver ha sanado muy bien. Dejando eso de lado, Traj piensa que Allen es un ingenuo. No había manera de que los Viltrumitas no estén monitoreando la órbita del planeta. Ellos detectaron su llegada ni bien se acercó y ya saben de su plan. Y lo que el regente quiere ahora es una razón para no masacrarlos a los dos en este instante. Allen podría darle muchas razones, pero le tomaría mucho tiempo. Así que le dice lo más importante. Allen apunta el arma que contiene el virus y le dice a Traj que si mueve un músculo, jalará el gatillo y morirá. Traj responde diciéndole que Allen no comprende cuánto tiempo el Viltrumita ha estado luchando para contener las ganas de matarlo. Y ahora le está mostrando una falta de respeto al amenazarlo. Sobre todo con el virus Scorch, aquella cosa que destruyó su planeta y la convirtió en una tumba. En este mismo instante, Traj está tratando de contenerse lo más que puede. Allen responde que esta es una cepa perfecta, más mortal que la que afectó anteriormente a los Viltrumitas. Y el Unopano le recomienda a Traj que deje de pensar que él tiene el control. A pesar de estar amenazado con esta arma letal, Traj responde de que no interesa el grado de perfección que haya logrado con esta nueva cepa. Él sabe que puede arrancarle la cabeza del cuerpo antes de que el virus le haga efecto. Invencible intenta desarmar la situación. Él pide que esto acabe. Le pide por favor a Allen que regrese a su planeta. En estos instantes, Traj ya sabe de su plan. No los tomó por sorpresa. Si libera ese virus en la atmósfera de la Tierra, los Viltrumitas simplemente se irán del planeta y atrás quedará la Tierra con todos los humanos muriendo. El plan de Allen falló. Invencible le pide a Allen y a Oliver que no hagan nada loco porque no está preparado para las cosas locas en este momento. Traj también pone su grano de arena y trata de ayudar para que esta situación se calme. Él afirma que aquí no va a haber una pelea. No ahora. Él sabe que Allen es el nuevo líder de la coalición de planetas y comprende la presión que tiene encima. Él necesita probar que es digno del puesto. Y es por eso que Traj, como regente de los Viltrumitas, quiere proponerle una tregua. Allen no puede creer lo que está escuchando. Traj responde que en este instante podría matarlo en el mismo lugar donde está parado. Quizás lo infecte, quizás no, quizás muera. Pero su gente va a estar a salvo y Allen estará muerto. El problema es que si hace esto, ¿qué es lo que va a lograr Allen? Porque Traj piensa que Allen no es lo suficientemente tonto para hacer solo una muestra del virus. Lo más probable es que tenga guardado un poco más de eso en algún lugar fuera de su alcance. Y cuando Traj muera y cuando Allen muera, el sucesor del Unopano va a venir aquí y esto se va a volver a repetir. Eso es lo que quiere evitar Traj. Además, no piensa que Allen quiere hacer esto realmente. Traj sabe lo que se siente ser elegido como líder. Es por eso que puede ver que Allen está dejando que su propio poder nuble su juicio. La extinción de la vida en la Tierra no vale la vida de 30 Viltrumitas. Sumado a esto, por lo único que Allen se está guiando para hacer todo este plan, es por el hecho de que Traj dijo que en la Tierra están los 30 Viltrumitas. Y si eso no fuera cierto, el plan de Allen realmente no funcionaría. Es obvio que Traj no pondría a su gente en una posición tan vulnerable. No todos los 30 Viltrumitas están en la Tierra. Nuevamente Traj le pide a Allen que no deje que su sentido de la obligación nuble su juicio. Está actuando por impulso y está permitiendo que sus dudas tomen las decisiones. Esto no es una buena idea. Allen empieza a pensar bien las cosas y empieza a estar de acuerdo con Traj. Traj vuelve a repetirse. Le vuelve a proponer una tregua al Unopano. Ellos van a ocupar el planeta Tierra. Esta no es una ocupación hostil. Nadie sabe de su presencia. Y quizás Allen esté incómodo con este hecho. Pero Traj está incómodo con que él tenga el virus Scorch en sus manos. En estos momentos Allen tiene el poder de atacarlos cuando quiera. Y los Viltrumitas tienen el poder de aniquilar a todo ser vivo en este planeta. Y luego de eso volver a empezar su guerra contra la coalición. Traj piensa que están en un empate. Y él le pide a Allen que las posiciones se queden de esta manera. Cada parte vigilará a la otra. Los Viltrumitas vivirán en la Tierra. Y a cambio, Allen no intentará matarlos. Allen no sabe si puede confiar en esto. El regente responde que no tiene de otra. Está contra la pared. No puede elegir otra cosa. Oliver no lo piensa así. Él piensa que quizás si atacan en este instante, los Viltrumitas no podrán escapar de la Tierra antes de ser infectados. Allen le pide al muchacho que se calme. Traj tiene razón. Y en este instante, los guardianes de la Tierra aparecen en el espacio. Invencible se pregunta qué demonios hacen aquí. Bulletproof pregunta cómo es que puede escuchar a Mark. Invencible le explica que puede comunicarse con ellos telepáticamente, pero no con Robot, porque lo más probable es que él no esté dentro del traje. Mark quiere que los guardianes se retiren. Él no quiere meterlos en este problema. Traj le pregunta a Invencible quiénes son estas personas. Y Mark le responde que son amigos de él, y le pide que por favor no se preocupe, porque ellos no van a interferir. Bulletproof le dice a Mark que debido a su estatus como fugitivo, no pueden creer en su palabra, y quiere que lo acompañe al Pentágono. Mark les dice que eso no va a suceder. Y seguido a esto, todos los guardianes empiezan a atacar a todas las personas presentes. Invencible le pide a sus amigos que por favor no hagan esto, se están poniendo en peligro. Bulletproof pide disculpas, pero este es su trabajo. Hay mucha gente preocupada por lo que Invencible ha hecho. Amanda ataca a Traj, y este la esquiva fácilmente. Invencible le pide por favor que se aleje de él, porque si no lo hace, la matará. Traj se siente ofendido, y con solo un movimiento de muñeca, destroza el casco que le permite respirar a Monster Girl. Él no entiende a los guardianes. Han enloquecido, están atacando a la persona que quiere salvar su planeta. Invencible le pide por favor a Traj que no los mate. Y es en este instante de confusión que Oliver se ha hartado y ha tenido suficiente. Él vuela a toda velocidad hacia Allen. Y mientras el unopano está descuidado, Oliver le quita el arma, y luego se dirige hacia la Tierra. Al mismo tiempo, Invencible le está explicando a Traj que por favor se contenga, que sus amigos solo quieren hacer el bien, que no lo quieren lastimar ni ofenderlo. Traj responde que su paciencia es corta. Y entonces, Mark se percata de lo que Oliver ha hecho. Y dejando atrás el caos del espacio, va en busca de su hermano. Él le grita que se detenga, pero Oliver no lo hace. Así que Invencible lo envista a toda velocidad. El arma cae. Oliver responde con un golpe. Él trata de explicarle a su hermano que está salvando al universo. Le pide por favor a Mark que deje que esa arma caiga, y que suceda lo que tenga que suceder. Invencible no lo va a permitir, así que vuela a toda velocidad, y logra tomar el arma. Pero Oliver también lo enviste. Mark se lo saca de encima. Él no puede creer que Oliver quiera dejar que la gente muera. Oliver responde que su hermano es débil. Esta gente lo ha hecho débil. La vida de billones de personas no vale lo mismo que la vida de este miserable planeta. Pero Mark no lo ve de la misma manera. En el espacio, el unopano grita ¡ALTO! Cuando todos se detienen, empieza a explicar que el destino del mundo está en riesgo, y lo necesitan allí abajo. Así que él se va, dejando a los guardianes del globo junto con Traj. Bulletproof le pregunta al regente quién demonios es él. En la atmósfera de la Tierra, Oliver y Mark siguen forcejeando con el arma. El muchacho piensa que su hermano está equivocado, y lo peor de todo es que ahora ha convencido a Allen. Esto debe hacerse. Invencible le pide a su hermano que suelte el arma, que le haga el favor de comprender la situación. Y entonces, el virus Scorch es disparado sobre Mark. Invencible tose mientras va cayendo hacia la Tierra. Oliver no puede creer lo que acaba de hacer. Él trata de volar a toda velocidad para alcanzarlo, pero Allen aparece y le pide a Oliver que por favor se contenga. Si el muchacho se acerca a su hermano en este momento, se va a infectar también. Allen lo va a ayudar. Así que eso hace. Vuela y toma Invencible. Pronto Mark recupera el conocimiento. Él dice que está bien. El disparo simplemente lo sorprendió. No pudo esquivarlo. Invencible quiere saber cuál es el rango de esa descarga. Pero Allen solo pregunta cómo se siente Mark. Pero ese no es el problema de Mark. Él está enfurecido. Allen no puede traer este problema a su planeta y luego actuar como si nada hubiera sucedido. Quiere saber cuál es el riesgo. Allen le explica el funcionamiento del virus Scorch. Este virus se incube en el cuerpo y luego se esparce a través del contacto personal. Según cómo la situación se ha desarrollado, el planeta Tierra no está bajo amenaza. Mark se siente más calmado. Allen le pregunta que cómo se siente, porque está seguro de que fue expuesto al virus. Invencible responde que se siente bien, pero se va a sentir mejor cuando le quitan esa arma a Oliver. Allen no puede permitir que Mark se acerque a nadie más. No hasta que lo analicen. En estos momentos puede ser un peligro para todo el planeta. Mark piensa que está bien. No necesita estar en cuarentena. Él cree que Allen sobreestimó la habilidad de su gente para sintetizar un virus. Esta cosa no funciona. Sin embargo, Allen ve algo horripilante. De cada orificio del cuerpo de Invencible empieza a emerger sangre. Muy bien, de esta manera culminamos con este capítulo doble. Y esto sí que se ha ido de 0 a 100 demasiado rápido. Invencible quiso confrontar a Allen, pero no pudo. Así que Traj, el regente de los Viltrumitas, uno de los seres más poderosos en el universo, se ha aliado con Mark. Pero así como hemos visto antes, Traj es una persona calculadora. Así que le ha propuesto una tregua a Allen. Cosa que Oliver no ha tomado muy bien y se escapó a la Tierra para esparcir el virus. Crea su error porque al final es su hermano el que termina infectado. Ahora la vida de Invencible está en peligro absoluto. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Se va a morir? ¿Va a perder sus poderes? ¿Este virus se va a esparcir mucho más? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Oliver la cagó tremendamente en este capítulo. Ya quiero ver el día de mañana cómo continúa esta historia, pero por el momento esto ha sido todo. Mi nombre es Italo, han estado viendo NotifreakyTV. Muchísimas gracias por la preferencia. ¡Suscríbete al canal!